Organizado por el club El Mentidero Racing Tía se celebró la séptima edición del Rally La Candelaria Tía que finalizó con victoria de Antonio Suárez y Moisés Robaina sobre un Porsche 997 GT3 con tiempo de 33 minutos 25 segundos. Los actuales campeones insulares se imponían en 9 de los 10 tramos cronometrados. Los ganadores tuvieron problemas con el embrague de su vehículo pero pudieron llegar al final de la prueba. La segunda plaza fue para Jesús María Leme y Raico Santana con un Renault Clio RS a 2 minutos y 51 segundos del ganador. Un sorprendente Ricardo Betancourt copilotado por Isabel Pérez se colocaban como terceros con Renault Clio Sport a 39 segundos del M. Nueve vehículos lograron finalizar el recorrido que contó con muchos aficionados a través del mismo. El cuarto puesto fue para otro Renault Clio Sport, el pilotado por Jonás Rodríguez y Patricia Guillén. La prueba contó con 5 tramos cronometrados a los que se realizaron dos pasadas a cada uno de ellos.